El financiamiento ya en el campo más industrial, sí, estamos caso por caso, ya en el financiamiento de otra envergadura, otra escala, otros montos, facilitando algunos procesos de erradicación y de traslado, de ampliación de plantas industriales, que es otra línea que hemos trabajado. Hay un nivel de inversión a nivel PyME que obviamente está apuntalado con algunas líneas de financiamiento nacionales y particularmente en nuestro caso también con una línea de crédito que hemos generado junto al Banco Municipal que ha sido tomado por varias de estas empresas que están financiando su traslado y la construcción de naves y el montaje de las nuevas plantas con este instrumento. Hay otro emprendimiento en curso, en marcha, ya con comercialización de lotes, en Uriburu, más cerca de la avenida Circunvalación. Hay algunas iniciativas individuales, obviamente particulares, de terrenos para erradicación, sobre todo el corredor de Uriburu hacia el oeste y sobre el corredor de Vídeo Lagos al sur. El nivel de demanda se está sosteniendo. Por lo tanto, se han creado nuevos distritos industriales. En general hay una cantidad de hectáreas disponibles que oscilan, los 600 hectáreas disponibles con necesidades de ser urbanizadas, obviamente de recibir inversión en infraestructura y ponerlas en oferta. Entonces, bueno, ese es el trabajo en el que estamos, más allá de seguir y orientar cada emprendimiento de manera particular de acuerdo a las posibilidades financieras y económicas de cada empresa. Pero hoy hay necesidad de traslado y hay suelo disponible. Obviamente que hay un factor que es el precio de la tierra, que en muchos casos juega como un impedimento, con lo cual el objetivo de la política en este campo es mitigar y reducir ese impacto. El predio ferial en Uriburu y Circunvalación, bueno, es parte de ese corredor que tiene Avenida Uriburu como eje y que se extiende hacia el oeste, hacia el límite del municipio de Comperes. En el caso del predio, bueno, es una inversión que va a hacer la provincia. Orillan casi los 60 millones de pesos la inversión en la estructura y en la construcción de esa obra. Es una obra muy importante y que también le va a dar mucha vida y mucha infraestructura y mucho valor a toda esa zona, a todo ese corredor, que es un corredor que está destinado, sí, exclusivamente a actividades industriales, logísticas, de servicios a la industria. Esa zona, además de tener disponibilidad de tierra en gran escala, digamos, tiene una muy buena conexión vial. No solamente con la salida de Autopista a Buenos Aires, también con la salida de Autopista a Córdoba, Autopista a Santa Fe, Ruta 34, Ruta 33, en principio, digamos, sería el acceso de la Ruta 33 o de la Autovía 33, cuando esa obra se complete y se ponga en marcha. Y tiene una conexión directa muy rápida, muy fluida, incluso completada la obra de la nueva avenida de Circunvalación con el puerto de Rosario. Entonces, digamos, como ubicación no hay duda que es la ubicación estratégica para los emprendimientos, sobre todo, mayor envergadura, mayor escala. En el tema empleo y, sobre todo, en formación de recursos humanos, ahí profundizamos el trabajo, sobre todo, con la red de intermediación laboral y le dimos continuidad a programas de capacitación y formación que, vía un financiamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación, estamos haciendo con cámaras y con entidades empresarias. Esto se fundamenta en la necesidad de formar, capacitar y entrenar a partir también de demandas empresariales concretas, digamos, más puntuales, y ubicar y identificar perfiles y necesidades de formación a partir también de la realidad del mercado laboral. En el caso del trabajo, ese feedback con las instituciones y el sector privado, nosotros no hemos trazado una sola de estas líneas de acción, líneas de trabajo, que no tenga una alianza estratégica con instituciones, una o más del sector privado, o bien con empresas que tienen algún nivel de identificación y representatividad. Cuando hablábamos de la política de fortalecimiento del comercio minorista, tiene que ver, obviamente, con los centros comerciales barriales y con la Asociación Empresaria Rosario. Cuando hablamos de nuestro programa de comercio exterior, tiene que ver principalmente con la Federación Gremial del Comercio y la Industria y su Cámara de Comercio Exterior Rosario. Cuando hablamos de capacitación y formación laboral, tiene que ver con todas las instituciones, fundaciones, en el caso del Servicio Empleo de la AMIA, las empresas dedicadas a consultoría en recursos humanos, forman parte de la red de intermediación laboral, cámaras y gremios, el Consejo de Capacitación y Formación Profesional, que es un ente que integra a las gremiales empresarias y sindicales de los trabajadores. Cuando hablamos de política de desarrollo de suelo industrial, tiene que ver con la asociación industrial metalúrgica, obviamente, por definición, las empresas de distintos sectores y con la Federación de Industria de la provincia. En todos los casos, y cuando hablamos de la política de desarrollo y promoción del emprendedorismo, tiene que ver con una red que la ciudad ya, de alguna manera, va consolidando, de instituciones como JCI, Endesbor, obviamente la provincia, la universidad, distintas facultades que están con sus propios programas, las asociaciones de jóvenes empresarios, que las entidades están teniendo, la Federación de la Empresaria, Federación Gremial, Federación de la Industria. Es decir, hay una red ya consolidada y que va materializándose donde también hay especialización de distintas instituciones en distintos temas de trabajo y eso facilita también el trabajo de promoción que hace un área como la nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias!